Hola, soy Marco. Si te han gustado mis videolecciones de italiano en YouTube, entonces puedes suscribirte a mi página web al videocurso italiano completamente gratuito y recibir así cada 3 o 4 días directamente a tu correo electrónico una nueva videolección que podrás ver desde tu dispositivo móvil o desde tu computadora, tu laptop, en total comodidad, el video de la nueva videolección. O también podrás descargar en varios formatos, por ejemplo el PDF para imprimirlo o el MP4 que es el formato video o el formato MP3 audio para tu total comodidad, para que puedas también estudiar en movilidad sin el internet. Entonces suscribirse es muy fácil, marconicida.com y puedes utilizar tu primer nombre, por ejemplo yo le pongo Marco y luego el correo electrónico, obviamente bien cuidado que sea el correcto y le das, presionas, suscríbete. Cuando haces esto, directamente te informa que estamos por terminar, solamente necesitamos confirmar el enlace que nos ha enviado el servicio automático con un correo electrónico. Voy entonces a mi correo electrónico, a la bandeja de entrada y encuentro este correo. Dice, confirma tu suscripción al curso italiano gratis. Es suficiente. Entonces aquí vemos un enlace. Sí, suscríbame a esta lista. Es necesario entonces clicar, darle clic aquí. Sí, me quiero suscribir al video curso de Marco y enseguida voy directamente a una página donde tengo la primera videolección del curso italiano. Entonces algunas informaciones. Agrega el correo support.marconicida.com a tus contatos favoritos para poder recibir correctamente todas las lecciones futuras. ¿De acuerdo? Entonces que recibirás cada 3 o 4 días de forma automática nuevas videolecciones que podrás ver directamente en la página web, en movilidad o desde tu casa, desde un iPod, un iPad, un iPhone o sencillamente desde tu laptop o computadora, recibes la videolección y no solamente la videolección sino que puedes descargar en formato PDF, MP4 o MP3 para tu total comodidad. Entonces, por ejemplo, aquí le doy al enlace y enseguida me envía a la lección. Como puedes ver, entonces esta es la primera videolección. Yo la puedo estudiar, puedo ver el video, obviamente, o puedo descargar, por ejemplo, el PDF, el MP4, el MP3 sencillamente clicando en esos iconos. Obviamente aquí tengo también el video ejercicio interactivo porque la cosa importante es que también vamos a tener quiz. Los quiz, entonces hay dos tipos de quiz. La pronuncia, la prueba de pronuncia, como puedes ver aquí, puedes pronunciar. O sencillamente, también te voy a enviar todos los videotutoriales para poder utilizar esos quiz. O también hay preguntas con respuestas múltiples para tu poder perfeccionar el italiano y ver calificaciones, obtener calificaciones en tiempo real para ver las soluciones a los quiz. Suscríbete a marconisida.com para recibir el video curso de italiano completamente gratuito para que puedas aprender a hablar, comprender, expresarte y comunicar en italiano en situaciones básicas. Yo te saluto, gracias por la gentile atención y un gran abrazo de Marco. ¡Chao a todos! ¡Chao, chao!